¿Qué es el bienestar de ellos? Lo paso a DIF Estatal. DIF Estatal es la institución encargada de entonces sí hacer el trámite para el ingreso al hogar de ancianos. Muchas veces, pues estos abuelitos, estas abuelitas no quieren. Sienten que el que lo saquen de su medio ambiente o de su casa, aunque estén en condiciones insalubres, aunque no tengan la atención adecuada que necesitan a esta edad, ellos no quieren irse. Ellos no quieren que tú les ofrezcas una mejor calidad de vida, que van a estar acompañados, atendidos médicamente, acompañados por otros, van a ser amigos realmente, por otras personas en sus mismas condiciones. Ellos no quieren irse. Ellos no quieren irse. Gracias por ver el video.